Primera clase de conducción con mi alumna Angie. Me dices que tienes licencia de manejar de 1 a 10, ¿cuánto te consideras manejando en este momento? Cero. Cero, ok. Entonces ella tiene la licencia pero no sabe nada o casi nada de manejo. Entonces pues la idea es empezar prácticamente de ceros con ella en un video de ceros enseñándole a alguien. Entonces, empecemos. Bueno Angie, entonces vamos a hacer los cuatro pasos para acomodarme en el carro. Antes pues de manejar tienes que poder te acomodar, ¿listo? Sí, va como a la silla. De tal manera pues que alcances a los pedales y que quedes cómoda con respecto al volante. Entonces, el pedal de ella se llama el clutch, el que está a la izquierda, lo vas a unir con tu pierna izquierda. Sí, ahí ya te está sobrando un poquito de pierna. O sea, la idea es que lo hundas completo y que te sobre un poquitico de pierna, ¿ok? Listo. Y el volante, entonces me das el favor, y vas a colocar tu muñeca aquí, se alcanza, ¿cierto? Sí. O sea, la idea es poner la muñeca encima del volante y que le dé a uno. Bueno, si digamos que ahora es más atrás, es porque estás muy acostada. ¿Listo? Pero ahí quedaste perfecta, ¿cierto? Entonces, listo. Ese es tu acomode, perfecto, listo. Segundo paso, vas a acomodar los espejos. Con ese espejo debes de ver más o menos como un tercio del espejo, ¿sí? Una tercera parte del espejo, un 30% el carro en nosotros. ¿Lo ves? Sí. Y el resto, el otro 70%, la mayoría del espejo hacia afuera, ¿ves? La calle, ¿es correcto? Ajá. Y con este. Pues veo el carro, pero no veo casi la mayoría de la calle. O sea, pero, pero, pues sí, yo sé, pues los árboles del andén, ¿no? Pero pues, o sea, pero sí se vio hacia allá, ¿cierto? Ajá. Ok, listo, perfecto. Y el espejo central tienes que ver toda la ventana atrás, de lado a lado, de arriba a abajo. Ese sí lo puedes acomodar de tal manera que lo veas. Solamente la girita, ¿sí? Sí, me acuerdo, cuando la se fue como que la girana de esa manera. Ya, ya, ya. Ahí. ¿Ahí fue? Siguiente, pues ponerte el cinturón. Y finalmente el último, pues la seguridad, ¿no? Por si llega el Brian, entonces cerrar el seguro. Y ya. ¿Listo? Listo. Para conducir se necesitan seis partes. ¿Listo? ¿Cuáles son esas seis partes? El volante, los espejos, el freno de mano, la barra de cambios, los pedales y los direccionales. ¿Listo? Dirás, uy, ahorita es mucho. Pero vas a ver con el paso del tiempo te vas acostumbrando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el volante. El volante lo vas a agarrar en la posición 2 a 10. ¿Qué es eso? O te sirve 3 a 9. O sea, o en la mitad o aquí más arriba. Dale. Exacto. Jamás vas a mirar el volante. ¿Listo? Jamás. Entonces, siempre vas a mirar al centro de la vía por el carril en el que vas. Al fondo. Ejemplo. Cuando tú montas cicla, ¿miras la rueda delantera de la cicla? No. No, ¿cierto? Cuando tú caminas, ¿te miras los pies? No. Sería muy raro, ¿cierto? Uno siempre camina mirando hacia el frente. Yo soy el que pone la primera y yo saco el col suavecito. Porque ella solamente va a hacer dirección. Entonces, ve agarrando la dirección. Mira al frente, mira al espejo. ¿Viene algo o alguien por ahí? No. ¿No, cierto? Listo. Entonces. Bueno, esto es. Entonces, vamos a ir muy despacito. Entonces, vamos solo en primera. Acelera. Ahí ya ve acelerando suavecito. Tienes unirlo muy suavecito en el acelerador y lo mantienes constante ahí. Va. Eso es. Bueno, aquí tenemos el padre. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Suelta el acelerador y yo tomo los pies sobre el flujo y sobre el freno por si me toca parar. ¿Listo? De eso, ahorita te explico eso. Yo apongo el direccional y me gira. Entonces, empieza a mirar la curva como va. Vas mirando la curva, la curva, la curva, la curva. Y ya estás mirando allá la salida. Porque ya se empieza a ver la salida. Es que apuntes allá. Entonces, no estás mirando ni por allá. Eso, eso. Y va enderezando ahí. Te vas a soltar y enderezando. Perfecto. Muy bien. Y vas acelerando. Nuevamente. Ya saliste la curva y vuelves al acelerador. Bien. Es fácil. Entonces, ahí lo vas manteniendo. Suave. Constante. Suéltale un poquito. Eso. Eso. ¿Por qué? Porque aquí el carro pediría segunda. Pero como todavía no estamos viendo cambios, entonces dale eso. Listo. Aquí. Soltamos el acelerador. Pare o vía. Si viene carro, paras. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a girar a la izquierda. Ya baja el direccional. Revisa. ¿Viene alguien? No. ¿No? ¿Viene alguien del frente que te haga parar también? Por lo que vamos a girar a la izquierda. Nada. Listo. Entonces, ve girar. Si quieres acelerar aquí un poquito, aquí ya vas en la salida. Eso sí. Muy bien. Y ya lo mantienes constante el acelerador. Suavecito, sin pasarte mucho de calidad con el acelerador. Y listo. Pues ábrete un poquito. Ajá. Ay, me asusté. Y aquí giramos por esta a la derecha. Sube el direccional. Suelta el acelerador. Y empiezas a mirar cómo va la curva. Y apuntas al primer carril siempre, ¿no? Y ahí ya vas soltando el volante. Pues se lo endereza. Perfecto. Muy bien. Y aquí orillémonos. Suelta el acelerador para que yo pueda frenar. Para que yo pueda hacer el clutch. Listo, ahí. Muy bien. Bueno, hasta aquí, ¿cómo te sentiste? ¿Está fácil o difícil la maneja hasta aquí? Fácil. Fácil, ¿cierto? A ver, ahí está. Bueno, entonces vamos a subirme un poquito más el nivel. ¿Listo? Vamos a empezar a ver los direccionales. Porque ya estoy mamado de irme por encima tuyo para pasar el direccional. ¿Listo? Entonces, cuando vayas a ir a la derecha o a cambiarte de carril, al carril derecho, vas a subir el direccional, o sea, derecha arriba. Y la izquierda va abajo. Cuando vas a girar, faltando por ahí dos casas, o lo que es equivalente a 30 metros, pero pues es más fácil diciéndolo en casas, cuando vas a ir en dos casas, pones el direccional cuando vas a girar. Y cuando vayas a cambiarte de carril, si lo pones, miras el espejo y te capas. ¿Listo? ¿Preguntas? Nada, listo. Entonces, ya haces esa rejita, pones el direccionario. ¿Y cómo es a la izquierda? ¿Es hacia? Abajo. Ajá. Muy bien. Buah. Suelta el acelerador. Tin, tin, tin. Ah, perdón. Ah, sí. Sueles el acelerador, ¿verdad? Miras de allá. Tenemos la vía, pero igual. ¿Viene alguien? No. ¿Y si viene alguien igual? No, sí. No, no importa. Dale, sigue porque tenemos la vía. No importa, mande. Sí. Listo. Muy bien. Vamos derecho, vamos acelerando. Bueno, si el man quiere pasar, pues ahí tiene espacio por el lado. Si le sigue acelerando constante. Sigue, sigue, sigue. Por aquí ya vamos a ir a la izquierda. Baja nuevamente el direccional, ¿cierto? Bueno, eso. Muy bien. Muy bien, muy bien, bien. Suelta el acelerador. Revisa que no es ganada. Igual tenemos la vía, ¿cierto? Y vas girando. Pero aquí es una vía doble. Es una vía doble. Entonces tienes que salir al carrer de allá. Listo. Apúntale al del lado de allá. Siempre que sea doble vía, tienes que salir al carrer de la derecha. ¿Listo? Exacto. Así como lo trae. Está perfecto. Bien. Aquí, en la siguiente. Pare o vía. Pare. Pare. Y vamos a la derecha. Entonces, hacia arriba. Muy bien, excelente. Suelta el acelerador. Y empiezas a mirar el cruce. Bueno, miramos que no venga nadie, ¿no? Porque pues tenemos un buen pare, pues como no venga nadie, podemos seguir. Sí. Así que después sí le aceleran. Eso, muy bien. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, aquí nos orillamos. Vamos a montar. Muy bien. Listo. Ah, la verdad que yo soy el cabrero. Yo es que pare. No, no, no. Listo. Muy bien. Hasta aquí como te entiendes. Y ya tienes la mitad de las cosas. Está fácil, ¿cierto? Está fácil. Bueno, así. Vamos, te voy a enseñar a usar los pedales. ¿Ok? El clutch va al fondo sin agüero y rápido, así, pum. Pero para sacarlo lo tienes que sacar como bien despacito. ¿Listo? Ahorita hacemos una práctica con eso. El clutch sirve para meter cambios o para parar o pues, bueno, ya nuevamente para arrancarse. Hasta acá lo suavecito. Listo. Pared o sirve el clutch. Unos segunditos. Todavía el carro se siente debilucho. No los tengas acá. Sí. El va a coger. Mira, ahí ya se siente mejor. Mira, ahí ya... Entonces terminas de soltar el clutch. Ese... Tú te vas acostumbrando al carro. El carro no empieza acá. Tú empiezas a sentir eso. Listo. Para nuevamente. Clutch al fondo y frenas. Suavecito. Vas a subir el freno. Y cuando sientas que el freno está como en la presión, lo dejas ahí. Un poquito más duro porque no está agarrado mucho. Ah, eso. Sí, muy bien. Listo. Nuevamente, Angie. Vas a volver a arrancar. Entonces, punto de aceleración. Mucho. Espacito. Listo. Y pedazo perfecto. Sale, 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 sale. Sale, clústico. Ahí. Ahí lo haces la pausita respectiva. Vamos a girar aquí por esta izquierda. Baja y direccional. Tenemos par. Entonces pones ahí el gatillo. Los dos bien listos. ¿Miras de los dos lados? ¿Viene alguien? No. ¿Y el frente? Tampoco. Listo. Va. Y acelerando. Muy bien. Y lo mantienes ahí constante. En este momento no haces nada con el flush. Nada con nada. Aquí vamos a bajar el direccional. Para el que dieron la izquierda. Suelta el acelerador para entrar a la curva. Para que el pierda la velocidad un poco. Sí. Listo. Y no tienes que poner los pies listos de nada. Porque tenemos la vía cierta. Entonces gira. No tenemos la vía. Listo. Vamos al fondo. Muy bien. Y mantén así el acelerador izquierdo. Entonces bajas en direccional. Y pones tus pies listos porque acuérdate que aquí tenemos el par. Entonces baja el direccional para girar a la izquierda. Pies listos sobre los dos pedales. ¿Viene alguien? Sí. Pero ya pasó. Estoy listo. Tanto. Entonces ya. No. Como no viene nadie. Vas volviendo al acelerador. ¿Cierto? Y mira al fondo. Y acelera. Pero no tanto. Para ser. Manténlo ahí como unos 12 o 13 kilómetros. Ahora listos. Y me haces por favor. Clutch al fondo y freno para parar. Un poquito más dulce. Eso. Bien. ¿Cómo te sientes hasta ahí? Ahí va. ¿Cierto? Ahí va. Con el paso antes de la práctica. Pero ya entendiste cómo es la mecánica. ¿Ven? ¿Puedes soltar el clutch? No. No lo puedes soltar. A menos de que pusieras en la caja neutro. Entonces ¿cómo sería neutro? Ponme aquí la manito. Y entonces llega así. Pasa aquí a neutro. En eso es neutro. Es como la mitad. ¿Listo? Y primera es lo que te enseñé. Que es izquierda ahí. Subes. Eso. Ahí no puedes soltar el clutch. Está en primero que ya está listo para andar. ¿Listo? Ahí. Entonces si lo pones en neutro. Como ahorita. Eso sí. Ahí ya puedes dejar descansar el clutch. Y el carro no se va a apagar. Bueno. Entonces. La caja de cambio la vamos a manejar como un edificio de tres pisos. ¿Vale? ¿Listo? Entonces. Los impares van arriba. El neutro. Como ahorita te acabo de decir. Va en la mitad. Y los pares van abajo. Entonces. Clutch al fondo. Y entonces empezamos. Entonces. Primera. Entonces. Es izquierda ahí. Subes. Segunda. Entonces vas por el mismo carril. Entonces hacia abajo. ¿Cierto? Sí. Ajá. Tercera. Entonces. Mira. Tú vas a sentir. Tú la pasas dentro. Y ella misma. Tú sientes como ella misma. ¿Sí ves como se disloca? Y se siente como. Sí. Mira. Ajá. Y la tercera. Y entonces allá neutro. Y subes. ¿No? O sea. Después de que te haya disloques y la subes. Cuarta. Y quinta sería. Entonces. Tan. Neutro. Derecha. Y la subes. Perfecto. Listo. Bien. Ahora los y mi mano. Ahora sí. Entonces solito. Primera. Clutch. Primera. Segunda. Tercia. Entonces la dislocas. Eso. Y la subes. Cuarta. Y quinta. Un poquitico más. Sacro un pelito más delciocho. Ajá. Muy bien. Mira lo chévere ahí. Y allá. Cuando ves. Entonces lo termina de eso. Suavecito. Eso sí. Muy bien. Acelera. Va. Más. Más. Ahí. Ya prendió el bombillo. Entonces. O bueno. Ya llegamos a dos mil. Suelto al acelerador. Clutch al fondo. Segunda. Sacas el clutch. Sácalo un poquito más rápido. Eso. Fácil. Suave. Y aquí vas volviendo al acelerador. Y giramos a la derecha. Sube el direccional. Pie sobre los dos pedales. Tenemos la vía. Tenemos la vía. Mira el fondo. Perfecto. Muy bien. Suelta el acelerador. Cuidado con el coche. Vas frenando ahí suavecito. Frena, 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 frena. Sin clutch. Muy bien. Vamos a girar aquí por este lado. Izquierda. Bajas el direccional. Viene alguien de allá. Tenemos el pare, ¿no? Entonces, atento. Si algo, clutch, freno. ¿Viene alguien? No. Listo. Gíralo. Bye. Mira, mirando. Aquí ya. ¿Querías velocidad? Pues aquí ya tienes un poquito más de velocidad. Acelérale. El clutch. No, no, no. Saca, sacalo. O sea, deja descansar el pie. A un lado. Para que no. Eso. Ahí ya descansa. Además, mañana va a eso. Vamos aquí por esta, a la izquierda. Baja el direccional. Tenemos parovía. Solo ovía. Entonces, solo pisito sobre el freno. Tintintín. Revisas que no vengan a ver por el espejo y ya. Mírale la mitad del espacio y no mires ninguno de los dos carros. ¿Listo? Ven mirando al fondo. Endereza. Mirad bien al fondo. No mides ese carro. Por nada del mundo. No existe parado. Solo mirad el espacio. Si viste ese espacio reducido, ¿cómo lo pasaste bien? Porque uno siempre busca la mitad del espacio por donde va a pasar. No el obstáculo, sino el espacio. ¿Listo? Pues si no te vas contra el obstáculo, uno siempre se va de allá. Vamos aquí por la izquierda. Baja el direccional. Tenemos el pare. ¿Viene alguien? No. ¿No? Listo. Entonces saca el frenito. Eso es. Vas mirando al fondo y acelera. Muy bien. Vamos a dar una vueltica. Si te da bien en esta vueltica que hacemos, te dejo descansar por hoy. Tú ya has trabajado bien. Lo voy a dar al fondo nuevamente, no me lo saques. Tienes que acelerar para arrancar. Sí, sí, de verdad. ¿Verdad, no? Listo, va. Suave. Aquí, la tranquila. A tu ritmo. Sí, me ha ido por aquí. Saca suavecito. Sale, 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 sale. Mira al frente. Sácalo, 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 sácalo. Ahí lo puedes sacar un poquito más rápido en este momento. Ah, y ahora sí, sácalo más despacho. Suave, haz la pausita que no se te va a apagar. Ajá. Muy bien. Acelera. Ya terminas de soltar el clutch y aceleras. Muy bien. Aquí vamos a girar en U a la derecha. Sube el direccional. Todavía no vas a pasar a segunda. No nos alcanza la vía. Suelta el acelerador. Tenemos el pare con los pies listos por si nos toca parar. Sí. Pero viene alguien, no, ¿cierto? Porque vamos a girar hacia allá. O sea, estos carros no intervienen. Si viene alguien de allá, sí. Pero si no, pues no intervienen. Vas mirando allá al fondo. Tim, tim, tim. Vas enderezando. Y ahora sí, acelera. Listo. Suelta el acelerador. Clutch al fondo y seco. Suelta. Eso. Suelta el clutch a besito. Sácalo. Eso sí. Y acelera. Espérate. Primero saco clutch y luego sí. Acelera el pit. Uno le da como un calambre mental, pero ya después. Vamos aquí por esta a la izquierda. Baja direccional. Clutch al fondo y frenas por la señora. Espérate. Eso sí. Muy bien. Además, una cicla pasa. Primera. Echando la tercera. Tres. Listo. Relaja. Listo. Saca el freno. Aceleras. ¿Acelero? Para volver a arrancar. Suavecito. Pausa en el clutch. Pausa en el clutch. Muy bien. Eso sí. En esta te molaste tanto arrancando. Pues ya cuando te vas a sacar. No te molaste tanto. Ah, pues está empezando. Clutch al fondo y segunda. Suelto acelerador. Clutch al fondo y segunda. Muy bien. Saco el clutch. Sácalo. Eso y acelera. Eso, mira. Tú lo metes campo y lo sacas. Listo. Suave, suave. Vamos aquí por esta a la izquierda. Muy bien. Suave. Suave. Vamos a seguir aquí derecho. Está lloviendo lindo, ¿no? Y bueno, sigues acelerando, tin, 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 toda la cosa. Te abres un poquito a par de este carro. Pues claro, no creo que nos peguemos tan pasito a esta velocidad. Frena un poquito y giramos a la derecha. Tienes la vía, sube el dirección. Mira, alguien allá. No, igual tenemos la vía, ¿no? Entonces ve mirando a dónde vas a salir. No mires el audio. Mira, mira esa. Mira el audio. Fijo, nos le vamos a decir. Vamos aquí a girar por esta a la izquierda. Baja el direccional de una vez. Se vas deshaciendo de tareas. Suelta, frena un poquito para pasar esto. Eso sí, muy bien. Tenemos el pari. Sí. Saca el freguito un poquito. ¿Mira alguien de allá? No. Listo, tira. Mira el fondo. Muy bien. Ahí vas. Poco a poco. Al pipo es un poco raro, que te voy a hacer muchas cosas al tiempo. Sí, lo traigo. Que ahí lo está haciendo, que es lo importante. Vamos a ir por esta a la izquierda con la práctica, que va pareciendo más normal. Ahora, listo, tiramos, saca el freguito. Calcula. No aceleres todavía porque estás calculando. Mira el fondo. Eso. Bien. Y si pagaste ese, pues está más fácil. Muy bien. Listo, Angie. Perfecto. Te felicito. Ahora sí puedes soltar los pedales como quieras. Ya se hiciste eso. Descansas. Ya no más, Carlos, por hoy. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas por ese proceso? ¿Sí te sientes bien? ¿Sí te sientes bien? Sí, sí. Sentí que aprendí. Bueno, bien. Ahí vamos. Obviamente ustedes dirán, uy, pero hasta ahora está. Claro, pues hasta ahora está empezando. Y bueno, para los de mi curso en Patreon, ya saben, aquí abajo también dejaré el link como comentario destacado. Y como también pues en la descripción del video lo dejaré, pues para los que quieran ver mis claves en orden, son solamente como 30, 40 clavecitas de 15 minutos, muy corticas, pues para que tengan una guía en su curso de manejo. Nos vemos en un próximo video. Chao.